El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue citado a declarar el jueves en la ciudad de Tarija, al sur del país, por un caso de presunta trata y tráfico de personas, informó el fiscal general Juan Lanchipa. Morales es acusado de haber tenido una hija con una adolescente de 15 años en 2016 cuando era presidente, y los padres de la ahora adulta también deberán presentarse a declarar. Son investigados por, aparentemente, consentir esta relación a cambio de privilegios políticos. Nosotros hemos solicitado a los fiscales la máxima diligencia y así mismo el cumplimiento estricto de los plazos procesales. No podemos mencionar ningún otro elemento sobre este proceso, habida cuenta que existe una declaración de reserva. El expresidente Evo Morales dijo ser víctima de una persecución política y asumirá su defensa. La fiscal Sandra Gutiérrez, quien emitió la orden de aprehensión contra el expresidente Morales, asumió nuevamente sus funciones en la ciudad de Tarija, luego de que se dejara sin efecto su destitución. El fiscal general, el señor, el doctor Nanchipa, debe rendir un informe al pueblo boliviano. Él tiene que salir a contar su verdad de por qué han cesado de su función en la fiscal departamental de Tarija. El expresidente Evo Morales se encuentra en el departamento de Cochabamba, en la región del Chapare, y fue notificado oficialmente en su domicilio. Sus seguidores, los productores de hoja de coca, advirtieron con movilizaciones en caso de una posible aprehensión. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.